Marcos Buscaglia. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Francisco Oliveira. Bien, muy bien. ¿Bien? Bien. Marcos. Bueno, lo que te voy a explicar es por qué creo que al final una devaluación me parece que es inevitable. Es cuestión solamente de tiempo, pero es inevitable. Y esto por algo que vos mencionaste, que es que acá hay un problema que es el exceso de pesos. Este gobierno ya emitió en este año 1,7 billones de pesos. Si lo pones en dólares, esto equivale más o menos a 25 mil millones de dólares. 6,6% del PBI. Para que te des una idea, en el año del gobierno de Cristina Kirchner, donde de más pesos el Banco Central le transfirió al Banco Central, le transfirió al Tesoro. Perdón, el Banco Central del Tesoro fue un poco más de 3% del PBI. Y esto es a fin de septiembre. El problema es que falta, porque pensamos... ¿Cuánto es? ¿Qué proporción del PBI es la emisión? 6,6% del PBI. Ahora, fíjate que falta. El déficit fiscal más grande del año, típicamente, es diciembre, que es cuando se paga el aguinaldo. Entonces, pensá que octubre, noviembre y diciembre, por ahí falten otros 500 mil millones de pesos para emitir para el Tesoro. Y el año que viene, ya el Ministro Guzmán anticipó que iban a financiar del 1,7 billones de déficit primario, uno lo iban a financiar con el Banco Central. Un billón ya sabemos. Pero esto no es toda la emisión, porque al final vos, el Banco Central emite, reparte la plata, fíjate que la cantidad de plata que tenemos en el bolsillo ya es más del doble de lo que era el mismo mes del año pasado. Yo tampoco tanto, vos tendrás mucha plata en el bolsillo. No, no, vos es que yo ando casi siempre sin plata. No cantes victoria por todos. Yo ando casi siempre sin plata. Pero bueno, la cuestión es que... Claro, dice, la cantidad de plata que tenés en el bolsillo. No sé quién la tiene, pero en esta mesa no. A ver. En esta mesa no. Bueno, la cuestión es que para que toda esa plata no quede, emite las famosas LELIC para sacarla. Le da a los bancos LELIC y las saca del mercado. Ahora, el problema es que las LELIC siguen creciendo y creciendo y que tenés que pagar el interés de la LELIC. Una de las promesas no cumplidas que mencionó Alfonso el otro día acá sobre la... Sí, pensá, una estimación así muy... Porque íbamos a bajar lo de las LELIC. No, no, no. Las malditas LELIC. Pero que tenés una idea, una estimación así muy preliminar, yo te diría. La cantidad de intereses que va a tener que pagar el Banco Central el año que viene por las LELIC va a superar probablemente el billón de pesos. ¿Me explico? Porque vos tenés que pagarle interés por las que tenés, las LELIC pagan... Y eso también se emite, vos decís. Claro, vos tenés que emitir pesos para pagarle al... ¿Qué relación hay? Por eso Luis Basterra dijo hoy algo parecido a lo que está diciendo vos. El ministro de... Dijo que viene una devaluación. Insinuó por lo menos... Se anticipó. El ministro de Agricultura. Se anticipa. Para que los ojeros liquiden, lo dicen. Bueno, por eso me llamó la atención. Me llamó la atención. No liquiden. Olvídense de lo que les dijimos nosotros con Basterra incluido el jueves. No liquiden porque se viene la devaluación si es que no lo advirtieron solitos. Claro. Bueno, por eso... No necesitaban ver el programa, digamos. Fíjate que entre las medidas dijeron que le iban a dar más volatilidad al tipo de cambio, después dijeron exactamente cuánto iban a depreciar el tipo de cambio el viernes. O sea, son los maestros de la incertidumbre, vamos a poner así. Yo diría la devaluación... Lo de la volatilidad al tipo de cambio está para guardar en un recuadrito, ¿no? Es una... Sí, sí. En un momento de incertidumbre decir, yo te prometo... Dentro de las medidas de la semana pasada, hubo otras también... El número dos. Sí, sí, hubo otras porque también dijeron vamos a subir la tasa de interés y por otro lado dijeron que los bancos bajen la cantidad de LELIC. O sea, totalmente una contra la otra. ¿Qué relación hay entre la cantidad de moneda de pesos que se emiten y el problema del dólar? Bueno, el problema obviamente que por más que emitas LELIC, parte de esa plata queda, como dije, en el mercado y la gente no demanda esos pesos. Entonces busca ir al dólar. Si no podés ir al oficial, porque te van cortando los caminos para el oficial, vas a los mercados paralelos. Fíjate que tenés el contado con LIC, el Blue, los tenés cerca de 150. O sustitutos de dólares, que son los bienes. O sea, compras bienes que tienen o son importados o son bienes nacionales, pero acuérdate que muchos de los bienes hechos tienen muchos componentes importados. Cometí un error hoy porque, claro, la caída de reservas, yo dije 1.300 millones de dólares desde el 15 de agosto, no, desde el 15 de septiembre hasta ahora. 1.300 millones de dólares que cayeron las reservas del Banco Central. Claro, y ahí está el problema, es que no quedan muchas reservas. Cuando vos las reservas, fíjate que son más o menos 41.000 millones, pero de nuevo, le restás todo lo que debes a los encajes de los depósitos en dólares, el swap de China, etcétera, etcétera. Al 23 de septiembre, que es el último balance de semana del Banco Central, mi cálculo es más o menos que dan 1.000 millones de dólares de reservas líquidas, o sea que no tiene ningún costo reputacional. Más las reservas que están cayendo por la fuga de depósitos. Más o menos están cayendo. Desde ese día hasta ahora cayeron más o menos 70 millones de dólares por día. O sea, si esto sigue cayendo, el problema es que vos decís, había 1.000, van cayendo 70 por día, no me extrañaría que estemos ya cerca de estar con lo que llaman reservas netas negativas, que es como si vos mostrás un número, pero lo que debes es más de lo que tenés. O sea, vos coincidís con el ministro Abasterra en que vamos hacia una devaluación. Lo veo muy difícil de evitar, a menos, por ejemplo, que logren que el swap de China se convierta efectivamente en dólares, yo creo que no va a pasar. ¿Cómo ves ese tema? A mí me dicen que es muy difícil, que depende de una decisión política, que cuando el gobierno de Cambiemos tomó la decisión, fue una decisión directamente del premier Xi Jinping, o sea que esto no depende del Banco Central de China, es una decisión muy política. Ese manda en serio, ese no es Cristina. Lo veo muy difícil en la situación actual, en la situación económica actual, que China permita convertir esa moneda china a dólares. Sí que permitir el uso de la moneda china para algunas importaciones, eso puede ser. Convertirlo en dólares es más difícil, te diría yo. Con lo cual, de nuevo, me parece que la devaluación es poco menos que inevitable. ¿La caída de retenciones, la reducción de retenciones, vos pensás que va a pegar en este tema o que es medio inocua? Yo lo veo con muy poco impacto, para que la gente entienda, la retención baja temporariamente tres puntos, por ejemplo, para la soja de 33 a 30, pero el problema es que una vez que el dueño de la soja la vende, tiene pesos y la brecha, si quiere comprar dólares, por ejemplo, es casi un 100%. O sea, el problema sigue siendo el peso. El problema sigue siendo el exceso de pesos y declaraciones, como las que comentaste del Ministro Guzmán, diciendo, vamos a bajar el déficit fiscal, no. Esas son las cosas que atentan contra el tipo de cambio. Te hago una pregunta última y contéstamela con el mayor poder de síntesis que puedas. Mañana llega la gente del fondo. Vos sos el representante del fondo. ¿Qué le decís a los funcionarios frente a este cuadro? Hoy el gobierno batía el parche con una declaración del presidente, creo que de Holanda, diciendo apoyamos que la Argentina pueda cerrar, es decir, al gobierno le interesa cerrar un acuerdo con el fondo. En este panorama, ¿qué significa? Al gobierno le interesa... A ver, yo creo... Mi opinión personal es que la negociación con el fondo no va a ser tan fácil. Creo que estoy en minoría, me parece que la mayoría de mis colegas piensan que va a ser una negociación fácil porque ven al fondo muy interesado en cerrar un acuerdo porque en definitiva prestó mucha plata a Argentina. Yo la veo un poco más complicada. Yo lo que veo personalmente es que si vos me debes tanta... Puedes que vos me debieras tanta plata a mí, yo te diría, vos necesitás hacer reforma a tu forma de vida para poder repagarme. Si no, no me vas a poder repagar. Reforma para un país significa reforma estructural, reforma laboral, jubilaciones... Todas cosas que aplauden en el patria. No, y que además las negaron cuando estaban yendo al aeropuerto. Guzmán las negó cuando la misión estaba yendo probablemente al aeropuerto. Ese es el problema. Panchito, ¿algo que decir sobre todo esto? Lo veo difícil. Veo difícil vender internamente las reformas, ¿no? Pero bueno, muy difícil. ¿Vamos a hablar de Guernica? Sí. ¿Ya? Sí. Bueno, en la medida en que va pasando el tiempo, se va complicando más la negociación de las 2.500 familias que están tomando ahí el predio, hasta el jueves de la semana pasada, que era el plazo primero que había para desalojar, habían aceptado 236. Muy complicado. Larroque, en quien cayó la negociación, ministro de Acción Social de la provincia, había puesto una oficina móvil ahí cerca para negociar, para estar a tiro, y hubo... ¿Vamos a hacer un corte? Dale, ahí te cuento bien. Y desarrollás el tema. Dale. Ya volvemos enseguida con Pancho, que nos va a contar todo lo que hay detrás, lo que se ve y lo que no se ve de la toma de tierras de Guernica. Ya estamos de vuelta.